Los vigueses llaman centro al conjunto formado por todo lo que rodea a su majestad, el sireno. Esto es, la puerta del sol, puerta de entrada al casco antiguo, la calle de príncipe, milla de oro comercial por excelencia, Urzaiz, con algunos de los mejores comercios de firmas internacionales, y Policarpo Sanz, donde la cultura tiene su propio centro. El casco antiguo es la esencia de la ciudad, punto de partida de turistas y cruceristas, sede de la concatedral de la ciudad, foro gastronómico ineludible donde las ostras y el marisco presiden el mercado de Apedra, donde sus edificios y callejuelas recuerdan que en tiempos pretéritos la ciudad murió sometida hasta que los ciudadanos la reconquistaron. Zonas, todas ellas llenas de vida, y por lo general exentas de tráfico, salvo cuando, con la cercanía del verano, y así desde hace 47 años, los coches de rally invaden calzada y aceras, rompen el silencio habitual con el rugido de sus potentes motores, llenan de colorido y dorsales todos los rincones, y todo ello con el total beneplácito de vecinos, turistas, aficionados al motor, curiosos, autoridades, jóvenes y mayores. Es decir, nadie quiere perderse la salida de una de las más prestigiosas pruebas del Campeonato de España de Rallys. No se trata de un rally urbano, ni de una prueba de velocidad al más puro estilo circuito de Monaco. Es tan solo una salida controlada para todos aquellos que quieren ver a sus ídolos de cerca, ya que una vez dada la salida oficial, el recorrido por las carreteras de las Rías Baixas que dan nombre a la prueba, dificultan ver más allá de la estela que los coches y pilotos dejan a su paso. Los organizadores ya están preparando la 48 edición, así que quienes quieran ver Vigo con este particular tráfico y ajetreo, que estén pendientes para el próximo año, ya que al margen de las pruebas en sí, la salida es todo un espectáculo que nadie debe perderse. ¡Gracias! ¡Gracias!